Actualmente mover dinero de Portugal o Europa a Venezuela suele ser un problema bastante complicado y complejo para ciertas personas y realmente no existen muchas soluciones fáciles en el mercado, pero el día de hoy te quiero compartir una que yo llevo años utilizando y en ningún momento me ha fallado y en cuestión de minutos consigo llevar dinero desde Portugal a Venezuela a través de una plataforma que probablemente ustedes ya conocen que es Airtiem. Hola a todos mi nombre es Jesús David y yo soy el productor de La Vida de Vi. Si no me has escuchado y no me conoces es porque seguramente no has escuchado nuestro podcast. El día de hoy les quiero explicar cómo mover dinero de una manera fácil y rápida desde Portugal a Venezuela y este método no solamente funciona desde Portugal, única y exclusivamente, funciona desde cualquier parte del mundo y los pasos que voy a estar explicando a continuación son válidos para cualquier país de la Unión Europea y de América, del continente americano. Así que sin más comencemos con todo esto. Antes que nada me gustaría explicar una serie de cosas. Para comenzar, tú en este tutorial vas a necesitar de unas cosas las cuales para no alargar este video no voy a explicar. Y son unos elementos muy sencillos que tú puedes hacer antes de seguir con este tutorial. Pero antes te recomiendo que veas todo este video antes de hacer cualquier paso. Así que primero ve todo el video y luego vuélvelo a ver siguiendo paso a paso y ya teniendo los elementos que te voy a explicar. Antes de comenzar necesitamos tener una cuenta en Skrill. ¿Por qué Skrill? Skrill es uno de los métodos de pago que hacen competencia con Paypal, con Necteller y que funcionan de una manera excelente para movilizar divisas entre euros y dólares de manera completamente digital. Esta plataforma probablemente no sea muy conocida en Venezuela, pero realmente es una plataforma muy conocida en el resto de América y de Europa. Y se utiliza por millones de personas a lo largo del mundo. Una de esas personas soy yo y muchas otras miles de personas que utilizan RTM. Y ese es el segundo paso que necesito que revises. Necesito que te creas una cuenta en RTM. RTM es una plataforma para mover divisas, la cual es muy muy popular en América y es una manera muy sencilla de movilizar dinero entre cuentas y plataformas. Es decir, con RTM no solamente vas a poder mover dinero entre dólares y euros, sino que también vas a poder hacer transacciones que probablemente no son compatibles entre plataformas. Como por ejemplo, mover un dinero de Payoneer a una cuenta de Netflix, porque quizás hay alguien que necesita esa transacción. Ahora bien, quiero explicarle una serie de cosas antes de comenzar. Una vez ya teniendo estos dos elementos que están viendo aquí en pantalla, que son nuestra cuenta en Skrill y nuestra cuenta en RTM, podemos comenzar. Así que antes de comenzar, expliquemos cómo funciona RTM. RTM no es más que una plataforma que nos permite conectar con otras personas en el mundo que también están haciendo transacciones bancarias de divisas o de elementos o plataformas digitales, todos en torno al dinero. Esta plataforma o este banco en la nube, como ellos se denominan, nos permite conectar con muchas otras personas que también están teniendo la misma necesidad que ustedes, pero a la inmersa. En este sentido, los pasos que nosotros vamos a hacer van a ser simplemente dos. Primero, vamos a meter el dinero a RTM a través de Skrill y segundo, vamos a sacar el dinero de RTM para llevarlo a una cuenta bancaria en Venezuela, sin que ninguna de las partes, todo lo vamos a hacer nosotros, sin que haya una tercera parte que necesite estar haciendo alguna cuestión o algún proceso. El día de hoy yo utilizo RTM para enviarle dinero o remesas a mi papá y eso tiene una explicación en este video bastante interesante porque muy probablemente esa sea la situación contigo que quieras enviar dinero a un familiar o una persona querida en Venezuela. Así que existen varias cosas a consideración. Primero, como les he explicado, vamos a tener de Skrill y mover el dinero a RTM y luego vamos a agarrar de RTM y mover el dinero a una cuenta bancaria en Venezuela. Para hacer ese proceso siempre va a haber un intermediario. Vamos a tener a una persona en lo que somos nosotros utilizando Skrill y le vamos a enviar el dinero a otra persona que también esté utilizando Skrill, pero que a su vez ya tenga el dinero en RTM. Es decir, ellos te van a enviar a ti el dinero a RTM y tú le vas a enviar a esa persona el dinero de Skrill. Cuando tú haces la transacción, RTM bloquea el dinero de ambas partes para que de esa manera no existan estafas y existen muchos métodos de seguridad de RTM para impedir que existan estafas. Así que en ese sentido pueden estar tranquilos. Así que sin más, vamos a la computadora y les explico que sé que esta introducción ha sido bastante larga, pero necesaria para que entiendan el trasfondo de todo esto. Muy bien, esta sería mi cuenta de RTM y lo primero que voy a realizar es irme a la sección donde dice Fondear y Retirar. Una vez aquí, yo ya voy a tener una serie de opciones para poder meter dinero o depositar dinero, que ese sería el primer paso a realizar aquí en RTM. Así que voy a seleccionar la opción de aquí abajo donde dice Skrill, que dice que el tiempo promedio de aceptación es de 32 minutos. Y ahí voy a colocar el dinero que quiero enviar, que en este caso son 35 dólares. Es importante que entiendan que RTM cobra comisiones por cada proceso que nosotros hagamos, ya que esa comisión no solo se le va a RTM, sino también a la persona que nos está recibiendo la transacción. Así que voy a darle a procesar y voy a esperar que en unos pocos minutos, como se darán cuenta, va a haber una persona que va a aceptar esta transacción. Es decir, una persona que tiene 35 dólares en su cuenta de RTM y quiere que yo le transfiera ese dinero a su cuenta de Skrill. De esa manera, él tiene el dinero en su cuenta de Skrill y yo tengo el dinero en mi cuenta de RTM. Es un intercambio. Claro está, en ese proceso, esa persona por aceptar esta transacción está recibiendo una comisión. Así que es un ganar-ganar porque él me está dando lo que yo necesito, que es 35 dólares en mi cuenta de RTM y él está recibiendo 35 dólares en su cuenta de Skrill. Así que sin más, vamos a irme a Skrill y con esos datos que me están indicando en RTM, voy a enviarle el dinero a esa persona. En mi cuenta de Skrill se podrán dar cuenta que yo ya tengo esos 36, tengo 36 dólares, tengo esos 35 dólares. Si no lo tienes, es tan sencillo como irte a la sección donde dice Depositar y seleccionar uno de los métodos de pago, que hay muchos métodos de pago y muchos métodos de depósito. Y la gran mayoría son instantáneos. Después de Depositar, simplemente para enviarle el dinero a la persona que nos está solicitando el dinero, nos vamos a la sección de Enviar, marcamos la cartera del dinero que nosotros queremos enviar, en este caso serían dólares. Y voy a irme a RTM a verificar cuál es el correo electrónico al cual yo tengo que enviar ese dinero. Voy a marcar 35 dólares, que es el monto que necesito enviarle a la persona. Coloco el correo electrónico, no sin antes verificar. Aquí en esta página que estoy enviando 35 dólares, este correo, a mí personalmente me gusta volver a verificarlo en el RTM como lo estoy viendo en este momento. Y si está todo ok, le doy a confirmar. En ese sentido, vean, percátense que existe una comisión también por Skrill, así que es importante que tengan un poquito más del dinero que están enviando. Un porcentaje extra que es aproximado 1% más aproximadamente. Una vez enviado el dinero, yo le voy a notificar a mi compañero a través de RTM, este paso no es necesario, pero a mí me gusta realizarlo, para darle las gracias y que si exista una buena comunicación a través de RTM. Realmente el único paso que es necesario es confirmar el ID de transacción que estamos viendo aquí en mi correo electrónico, marcarlo aquí y confirmar que hemos enviado el dinero. Una vez enviado el dinero, la persona va a recibir ya el dinero en su cuenta de Skrill y RTM, en este caso va a ser RTM, quien va a liberar el dinero para que tú lo tengas disponible en tu perfil de RTM. En esta parte le selecciono que ha sido todo excelente y lo marco con 5 estrellas solo, si de verdad se merece sus 5 estrellas. Ahora bien, existe un punto aquí importante que les voy a mencionar. Necesitan tener ahora, enviar el dinero a otra cuenta bancaria, a otra cuenta de RTM en este sentido. Si se percatan en la parte de arriba, ya dice balance general, tengo ya 32 dólares con 87 centavos. Yo voy a enviarle ahora a mi papá, a su propia cuenta de RTM, su dinero, que sería en este sentido 32 dólares, que fue el dinero que conseguí enviarle a él a través de RTM. Voy a enviarle el dinero que este proceso de enviar de una cuenta de RTM a otra es completamente gratuito. Y les voy a explicar el porqué de esto. Muy bien, esto que acaban de ver, que yo envío mi dinero de mi cuenta RTM a otra cuenta RTM de mi papá, es porque existe una ley de RTM que es en contra del lavado de dinero. Es decir, yo no puedo retirar el dinero de mi cuenta RTM a mi nombre en una cuenta bancaria que no esté a mi nombre. Entonces, yo lo que hago es utilizar bajo consentimiento de mi papá su propia cuenta de RTM y enviarle el dinero a él a su propia cuenta, que en esa cuenta él ya tiene su cuenta bancaria con su nombre. Es un poco enredado y por eso ameritaba esta breve explicación. Recuerden, hay una ley en contra del lavado de dinero en RTM y por eso necesitamos depositar el dinero en nuestra cuenta de RTM con nuestros datos bancarios, con toda la información. Es decir, que la cuenta de RTM, los datos que estén allí en esa cuenta, las cuentas bancarias, las cuentas de Skrill, de PayPal, todas las plataformas o servicios que ustedes tengan en esa cuenta de RTM, tienen que estar a su nombre. Porque eventualmente, si no lo están, los pueden bloquear. Si los bloquean, van a tener que escribirle al servicio técnico, al contacto y bueno, ellos amablemente estudiarán su situación y en pocos horas o días se les estarán devolviendo su dinero, haciendo un reintegro o les estarán devolviendo su cuenta directamente. Pero es muy importante esto, no pueden depositar el dinero en la cuenta de fulanito y en la misma cuenta de fulanito retirarlo a una cuenta bancaria a nombre de mengano. Entonces, es importante eso. Yo hago para saltarme esta norma y como está permitido, enviarle el dinero a mi papá, a su propia cuenta de RTM, que él posteriormente va a utilizar y retirar el dinero a su propia cuenta bancaria. Entonces, quedaría de mi cuenta de RTM, yo envío el dinero de Skrill a mi cuenta de RTM, de mi cuenta de RTM se la mando a la de mi papá y de la cuenta de RTM de mi papá, él la retira a su cuenta bancaria en Venezuela, en Bolívares. Ahora bien, continuamos con el video y yo voy a marcar que le voy a enviar este dinero, que ya les expliqué el porqué, a la cuenta de mi papá. Ahora, yo le voy a informar a mi papá que él recibió el dinero en su cuenta y ahora él, desde su cuenta, que ahora estamos viendo en pantalla, él mismo va a poder retirar el dinero a su cuenta de Bolívares en Venezuela, a la tasa de cambio actual. Esta tasa de cambio es propia de RTM, tiene un sistema bastante certero en el cual ellos calculan en cuánto se está cotizando el cambio de dólares a Bolívares en Venezuela. Por lo general, es una cifra bastante correcta y que realmente representa algo real de la realidad. Lo que sí es que, bueno, las comisiones son altas y es por eso que, bueno, quizás por otros métodos la persona al final reciba más dinero, pero yo prefiero hacerlo por acá, ya que es más seguro. Voy a marcar en este sentido que le voy a enviar a mi papá desde la sección fondear-retirar. En esta oportunidad, en lugar de fondear, me voy a la opción de retirar, como se habrán dado cuenta, y voy a marcar que le voy a enviar a retirar los 32 dólares a mi papá, que en este sentido van a ser esta cifra que aparece en pantalla. Una vez marcado eso, en pocos segundos, se habrán dado cuenta, sale una persona que se llama... Aquí está el nombre de la persona. Esa persona va a indicarte, como se habrán dado cuenta en muy pocos minutos, que te ha enviado el dinero a tu cuenta de Bolívares en Venezuela. Es importante que tú te metas en tu cuenta de Bolívares en Venezuela y verifiques que, en efecto, esa persona te envió el dinero. Y si está todo ok, y te ha enviado el dinero exacto con cada uno de los centavos, verificas. Y, obviamente, aquí te dice que he recibido la cantidad correcta, te lo confirman constantemente y completaste la transacción. Súper fácil y rápido para retirar el dinero. Mucho más sencillo que meter el dinero en la cuenta. Y, bueno, muchachos, eso ha sido todo por el video de hoy. Y, por favor, te pido que dejes aquí abajo, en la caja de comentarios, qué métodos de pago utilizas tú para enviar dinero a Venezuela. Y, qué tal te parece este video. Por favor, deja tu comentario que, en breve, nosotros vamos a estar, o yo en particular, voy a estar haciendo otros videos explicando cómo mover dinero de Venezuela a través de MoneyGran o a través de Western Union, que esas son también opciones muy interesantes y descentralizadas en las que tú no tienes que estar confiando en una tercera persona que conociste en Facebook, que nunca has dejado a lado con ella en tu vida y que estás enviándole tu dinero. Así que, por favor, no hagan ese tipo de cosas. Existen muchas otras opciones más fáciles y seguras en las cuales ustedes van a poder enviar dinero a Venezuela. Así que, sin más, muchísimas gracias. Por favor, no te olvides de visitar lavidadevi.com en donde nosotros tenemos mucho más contenido acerca de cómo migrar para Portugal y cómo hacer muchas otras cosas aquí en Europa. Sin más, no te olvides de, por favor, dejar aquí tu suscripción. Y, si te parece nuestro canal, por favor, aquí YouTube te está dejando otro video que te va a gustar. Sé que te va a gustar porque, bueno, YouTube dice que te va a gustar. Así que, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Chao.